Esta semana, hace un par de días atrás, tuvimos una polémica en Twitter con la Ministra del Medio Ambiente porque ella me recriminaba el haber hecho una afirmación, según ella incompleta, a propósito de su posición sobre este proyecto y la protección de los glaciares. Yo reproducía una cita textual que ella había dicho en la Comisión de Hacienda a propósito del proyecto original de protección de los glaciares que presentamos en 2014 con un grupo de parlamentarios y parlamentarias en el contexto de la bancada glaciar, iniciativa que impulsamos junto a Greenpeace. Yo reproducía en Twitter la frase de la Ministra en donde decía que los glaciares no requerían de una protección especial porque ya estaban protegidos por otra norma con respecto a áreas protegidas. Entonces yo le preguntaba a la Ministra qué parte de mi reproducción textual de lo que ella dijo en la Comisión está equivocado. No estoy diciendo que ella no quiera protección de los glaciares, lo que pasa es que ella quiere protección de algunos glaciares y no cree necesario una ley especial para proteger a los glaciares porque cree que con la norma existente que se podrá mejorar seguramente ya hay protección. Lo que nosotros estamos diciendo desde el 2014 insistentemente es que requiere una norma especial, una ley que los proteja de manera adecuada en toda su especificidad de los glaciares, con toda la diversidad que eso compone. Eso, Presidente, y es el medollo de la polémica con la Ministra, significa contravenir los intereses del Consejo Minero. Ese es el verdadero problema, Presidente. Porque el Consejo Minero, que tiene por supuesto iniciativa en esta materia, ha confundido libertad de mercado con salvajismo. Porque eso es depredación, Presidente. No querer una norma de protección de glaciares no es libertad de mercado. Es salvajismo, es depredación ambiental brutal. Por lo tanto, la polémica con la Ministra era una buena polémica. Yo no estaba equivocado. De hecho, la Ministra ni siquiera me respondió cuando le volví a hacer la pregunta. Razón por la cual, Presidente, con todos los antecedentes que tenemos, antecedentes que la ONU acaba de decir que en 2030 la humanidad va a requerir 40% más de agua. Chile es la segunda reserva de agua dulce del mundo. Chile, uno de los 10 países más afectados por el cambio climático. Cuando uno empieza a ver esto, Presidente, es para preocuparse. Sin embargo, la posición de esta Ministra, pero lamentablemente también del gobierno anterior, era hacerle caso al Consejo Minero. Entonces hay que decirlo con claridad, Presidenta. La posición del Consejo Minero es un atentado al bien general. Es un atentado al bien general. Porque en la escasez de recursos naturales que vamos a tener en el futuro, con el cambio climático, no es aceptable la posición del Consejo Minero. No lo es. No es la posición de la Ministra, ni del gobierno. No, eso es mentira. Es la posición del Consejo Minero, señores. Lo fue también con el Ministro Badanier, con el cual nos enfrentamos en la Comisión de Medio Ambiente en la legislatura pasada, que tenía exactamente la misma posición que el Consejo Minero. Bienvenida la iniciativa, pero no bienvenido el salvajismo, ni la depredación, Presidente. Eso no lo podemos aceptar. Se requiere una protección especial, con una ley especial, que proteja a todos los glaciares. Por lo tanto, sí, cuando el Presidente del Consejo Minero decía lo que pasa es que estos señores no quieren minería. No, no queremos minería en los glaciares. Por eso, celebro que la Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, la Diputada Catalina Pérez, junto con Félix González, junto con Diego Ibáñez y otros diputados y diputadas, hayan aprobado en la Comisión de Medio Ambiente una indicación, una cláusula de protección, que prohíbe cualquier actividad sobre los glaciares y también debajo de los glaciares. Se prohíbe cualquier actividad. La minería se prohíbe, Presidenta. Tiene que prohibirse en los glaciares. Ahora, por supuesto que este proyecto tiene deficiencias en las definiciones, que hay que sofisticarlas, que los expertos han dicho, han advertido, todavía es muy general, por lo tanto, indicaciones va a tener, hay varias diputadas, acabo de conversar con la Diputada Vallejo, que va a presentar indicaciones, hay muchas, para que esto se mejore en la Comisión. Bienvenido, que devuelva la Comisión. Pero yo les digo, tiene que haber una legislación específica, porque de lo contrario, nos vamos a farrear el recurso que Chile tiene, y eso significa hipotecar el futuro a las nuevas generaciones, de las cuales nosotros no somos dueños, y menos el Consejo Minero. Bueno, vuelvo a decir, bienvenida a la iniciativa, pero cuando afecta el interés general, eso no es libertad de mercado, señores, eso es salvajismo. Muchas gracias, Presidente.